... Bueno, para todos los compañeros que somos parte de este sindicato de Aten y de todas las organizaciones de derechos humanos y todos que convocamos a este 4 de abril que va a tener el carácter de una marcha nacional con todos los sindicatos de base que tiene la ECTERA y así como otros sindicatos que han acompañado siempre a esta causa. Creemos que la próxima audiencia, esta audiencia que se suspendió va a ser a posterior del 4 de abril, por eso es más importante la presencia y el compromiso, renovar ese compromiso este 4 de abril para presionar a la justicia de Neuquén a que reabra la fuente Alba 2 y se pueda colocar realmente las imputaciones a cada policía que estuvo en Arroyito. Recordemos que estuvieron al mando de este operativo Pasquarelli, Salazar, Soto, Rinsafri y demás policías, son 15 imputados incluido un personal de civil que fue el señor Matus. Creo que ante esto, esta causa no puede caducar por una cuestión de tiempos razonables que fue lo que la jueza Amabilidad dijo para cerrar esta causa, fue el argumento que ella utilizó porque en una causa que se viola los derechos humanos desde lo más esencial que es el derecho a la vida estas causas no pueden prescribir en esos tiempos por eso es tan importante que este 4 de abril vengas a esta marcha, participes activamente y reforcemos y redoblemos el pedido de justicia compleja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.